En la sierra morena, cielo lindo, lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando En la sierra morena, cielo lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores Es el lugar que tiene, cielito lindo, junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca Es el lugar que tiene, cielito lindo, junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones ¡Ay, ay! ¡Sí, gente, gente! ¡Sí, gente! ¡Sí, gente! que tiene el cielito lindo junto a ti. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Por qué cantando se aleja el cielito! ¡Ay, ay, ay, ay! 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 ¡Ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!